¿Qué es el Paquete de Reformas Legislativas? En la reunión, Mejía Aro destacó la importancia de promover una justicia pronta y expedita, accesible para todos los ciudadanos, al tiempo que subrayó que la iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación tiene como objetivo eliminar los excesos y mejorar la eficiencia del sistema judicial. Reciben percepciones mensuales que alcanzan los $300,000. En relación con la transparencia y rendición de cuentas en el Poder Judicial, Mejía Aro enfatizó la necesidad de implementar el voto directo para los juzgadores, permitiendo así que los ciudadanos conozcan y evalúen las trayectorias de quienes emiten sentencias que impactan directamente en la sociedad. Esta medida, según el diputado, busca mitigar los efectos negativos de la corrupción y asegurar que las decisiones judiciales beneficien a la mayoría de los ciudadanos. En cuanto al proceso de selección de juzgadores, Mejía Aro destacó que se establecerán criterios estrictos de idoneidad, los cuales incluirán la acreditación de exámenes y una sólida experiencia en el ámbito jurídico. Estos requisitos se formalizarán a través de una convocatoria que será anunciada por el Senado de la República. La reunión concluyó con el compromiso de continuar trabajando en conjunto para fortalecer el Poder Judicial de la Federación y garantizar que la justicia en México sea equitativa, transparente y efectiva para todos los ciudadanos.